Confía en ti Jennifer, escucha y haz lo que tú quieras, vamos, muévete, suavecito, wow, muy bien Múvel sexy, 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 múvel sexy Hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo te pongo enredado, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo te pongo enredado En el reino de este país, y dale tiembla, 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 tiembla Y dale tiembla, 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 tiembla ¡Wow! ¡Aplausos para Jennifer! ¡Que nos va a ir! ¡Vamos arriba, que nos vamos a las palmas! Jennifer, lo hiciste muy bien, mi vida Vamos a ver qué pasa, parate aquí corazón